Nos faltó convertir. Si convertíamos, creo que todos nos íbamos muy felices porque hicimos todo lo que teníamos que hacer. ¿Qué pasó cuando usted antes se quedó con uno menos? Ahí no pudieron encontrar la vuelta. Sí, ellos se metieron muy atrás, nos cerraron los espacios. Nos costó un poco tal vez encontrar ese lugar para entrar, pero seguimos manejando nosotros como lo veníamos haciendo. Perdíamos la pelota, la recuperábamos creo que al minuto, al 10 segundos, volvíamos a atacar y volvíamos a intentar. Y bueno, tuvimos obviamente, cometimos errores, pero por intentar, por ir para adelante, por jugar como queremos, que es de esa manera, no siendo protagonista. Gracias.